Entrar en este momento en comunicación, estamos enlazados con Ceci Flores. Usted le identifica claramente, es una mujer que con su coraje, su valor y por supuesto su voluntad férrea se ha convertido en vocera y presidenta de las Madres Buscadoras de Sonora y de México. Hoy Ceci Flores está pidiendo a los cárteles del crimen organizado un pacto de paz para que cesen las desapariciones en nuestro país. Ceci, muchas gracias, muy buenas noches. Esto fue durante la presentación en la Feria del Libro, la presentación de tu libro titulado Madre Buscadora, Crónica de la Desesperación. Ceci, gracias por aceptarnos. No, gracias a ti, Dios te bendiga y pues siempre apoyándonos a las Madres para que su voz siga siendo escuchada. Ciertamente, hoy se publica esta manta de apoyo, de ayuda y de solicitud de tregua para que los cárteles entiendan. ¿Es un acto desesperado ante qué? Ante la ausencia de eficacia del Estado mexicano para frenar este clima que ahora nos tiene secuestrados en buena parte del país. Así es, y por el cual vivimos aterrorizadas las madres, las víctimas, las familias y los huérfanos. Esa es la ola de violencia que han dejado y que no puede parar y que no quieren parar porque si ellos quisieran, lo hicieran. Tienen todo el poder para hacerlo, pero pues ellos no tienen un desaparecido en casa, no tienen huérfanos en la familia. No les importa lo que les pase a las madres y tienen que ser los obispos y las madres las que supliquemos que haya paz en el mundo. Esperemos que de verdad estas súplicas lleguen a las personas correctas y pues podamos tener una respuesta favorable para nosotras. Hoy explicabas en esta manta que los grupos criminales ocupan mantas precisamente para mandar mensajes. Yo las ocupo para cubrir a mis hijos del frío. Pido tregua entre cárteles, no necesitamos más muertos. Todos merecemos ver crecer a nuestros hijos y celebrar sus cumpleaños con pasteles y no buscándolos entre la tierra. Pacten la paz atentamente, madre buscadora. Es lo que diste a conocer hoy al presentar el libro Madre Buscadora. Otro intento más de tu lucha, de tu lucha irrefrenable, Ceci Flores. Así es. ¿Cuál es el mensaje que estás enviando, pues, con esta voluntad, insisto, férrea, a las demás madres que, como tú, no cesan de buscar a sus seres queridos? Desaparecidos, claro. Por siempre no podemos dejar de buscarlo, pero necesitamos de vuelta en casa. Y por lo cual estamos luchando constantemente a pesar de amenazas, desapariciones y madres muertas y padres que les han quitado la vida por esta lucha. También expresas en tu manta que le pides a Dios que todos los días, que todos los días, le pides todos los días que sean ustedes, Ceci Flores, y quienes te acompañan en esta lucha, sean la última generación de madres buscadoras, que jamás vuelva una familia a quedar incompleta. Ruego a los cárteles un pacto de paz para que no haya más muertes ni desaparecidos y nos dejen buscar. Solo queremos despedir a nuestros niños. Esto lo escribiste también esta mañana en tu cuenta de X, antes Twitter, ¿correcto? Sí. Es la desesperación, Ceci Flores, es la desesperación. Sí. Es el amor por nuestros desaparecidos y la desesperación de no tener el apoyo por parte de las autoridades para la búsqueda y localización. ¿Qué respuesta has recibido de la autoridad? Efectivamente, ¿qué respuesta? Porque se habla, pero no se hace. Ninguna, hasta el momento ninguna. Hasta el momento silencio de la autoridad, no hay apoyo para ustedes, ni siquiera palas. Exactamente. Gracias. El silencio de la autoridad. Ceci Flores, gracias por dejarnos acompañarte en este momento, sin duda. Estamos muy pendientes de todo lo que realizan ustedes como una acción, por supuesto, irrefrenable. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias, Ceci Flores. Ella presentó este libro, La Madre es crónica de la desesperación. Ella menciona que no le tiene miedo a los cárteles, que les tiene respeto por el poder grande que tiene el país, que está sumergido auténticamente en el terror. ¿Qué más tenemos, Oscar? Pepe, pues hablando de buscadoras...